Ya son casi las 6, 3 días sin dormir, me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van 400 o 1000 Ya perdí la cuenta, en la noche crecí aprendiendo a vivir, de su fantasía, no le encuentro el sabor, no me gusta el amor, a la luz del día Ya son casi las 6, 3 días sin dormir, me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van 400 o 1000 Ya perdí la cuenta, es por eso también que de tanta mujer, no tengo ninguna, si la luna es mi sol y me dio su calor, tengo piel de luna Me saqué una vuelta, tengo piel de luna, y será que por eso de tantas que tuyo y no tengo ninguna Yo me saqué una vuelta, y me vende la cara, y la luna despierta mientras disimulo que, que no hay pasada y que no pasa nada Porque los que son como yo, cognitivo del sol, tienen piel de luna, y el que vive también de mujer a mujer, hoy no tienen ninguna Y ese viejo placer y ese viejo placer, no le va cualquiera, que difícil andar, correr y caminar, sin morir de pena Me saqué una vuelta, me saqué una vuelta, y me vende la cara, y la luna despierta mientras disimulo que, que no hay pasada y que no pasa nada Me saqué una vuelta, yo también me saqué, tengo piel de luna Te pido ya basta, de vivir ese placer, tu manera de ser, no me asusta, no me gusta, me saqué una vuelta, te canto una ruta, tengo piel de luna Y los que son como yo y como Miguel Cufo, nunca le escapamos, le escapamos al amor Aquí estoy, aquí estoy, aquí me quedo, con mi padrino Leonardo Toledo Me saqué una vuelta, tengo piel de luna, y las noches transitan, te drogas, vino mujeres, ay yo no creo que mi cuervo ya no recita Tengo piel de luna, tengo piel de luna, y la ciudad despierta mientras disimulo que, yo disimulo que no pasa nada ¿Sabía? Yo disimulo que, no pasa nada ¿Qué me van a hablar de amor si por amor estoy sufriendo? Martín Quiroga, ya sabés